Entonces, alguien lo tiene que hacer, el trabajo es A mí también me causó un precio, pero El hambre hemos podido hacer un precio Yo perdí mi casio y fisuré reloj biológico Y soy un turro que piensa fuera lo físico En la esquina con ochentos o seis lícitos Me siento zarpado con cada línea, big y small Estoy pegado a la línea como el Kiri Milis, vanilis y fantasmas en panini El enemigo de los wassiviri de Cimetirri Destrucción de MC por encargo a Dere Bitch, these niggies son my medicine Me hacen identikit sin delinquir Cuesta que entienda quién mató a Lady D Nunca vi un delivery tan buen delity skills Putas con la cara de Julieta Prandi Tu novio es un trapero con la Facetune Wendy Y no es por music, por la moda, mucho menos ranking Vos no te enteraste que ella baila el funk Ando de gondrones como Raymond Cangri Ando todo upiado con el Michael Manti Ando de gondrones como Raymond Cangri Ando todo upiado con el Michael Manti Funciona válvula, vulvas me hacen carburar Barra, respuestas, espátula, like, un arma a apuntar Wow, todo lo que toco lo influencio Más camino limpio por el hood Si quiero me anestesio ya Cómo explicarte el método de un boss profesional Que sabe cómo hacer que las turras bailen Mi versión funk Carlitos pone music y apilo los palets Anit casi todo lo que no vale Y así coronarme Polo army, lead, boom Deja que yo lo arme Tanta mierda y colocarme Que hoy día lloro carne Conviar tomniata en disciplina Y así el dolor calme Es tanto el folio Que en el podio entran solo grandes Sueño volar para Gurdjavi Y encarar Punanis Salir del barrio Mover montañas Nadar tsunamis Gran Anunnaki Sin ganar un Grammy Baby saludame Namib Kushtam Hermoso Más 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 Más